La historia más emocionante. Es una larga historia. Quiero que me la cuentes. No siempre está en las películas. ¿Te gusta el cine? Ni tan lejos como imaginamos. ¿Qué es lo que quieres que te cuente? ¿Que por qué papá se fue a Shanghái? Porque muchas veces la realidad... Creo que no tardará en morir. ...supera la ficción. ¿Cómo lo sabe? No lo sabía, pero no sé por qué lo imaginaba. Una película dirigida por Fernando Trueba. Era una misión muy peligrosa. El embrujo de Shanghái. Dame... De esa... Disponible en Flixolé.